Muy buenas a todos y bienvenidos una vez mas al canal, seguimos con el buen ring world donde lo dejamos en el anterior del neolítico al espacio gente, bueno estábamos haciendo cositas por cierto, intenté yo hacer un mod siguiendo las indicaciones del creador de este mod del espacio para meter, no hay esteroides de base de componentes, estoy mirando intenté hacer yo un mod, pero lo hice todo bien según el, pero no me lo coge por algún motivo para que salieran esteroides, asi que me hizo, bueno una persona hizo otro mod metiendo todos los tipos de minerales que hay y voy a usar ese a ver si eso funciona, pero según el creador del mod dijo que estaba todo bien y no había ningún fallo, asi que le pasé el codigo y todo y me lo miro, no se, veremos gente, y sale alguna historia, lo que si se veis que hay que hacer un montón de satélites, uh tremendo, espérate un segundo, la pantera, la pantera ataca a bing, corre bing, estas muerto bing corre, no te atrapes con nada, mmm, vosotros, necesitamos, necesitamos vuestra ayuda, urgente, corre bing que te arrancan las piernas, corre, vamos robots, por dios, daros por eso, voy a poder dispararle al, a la pantera, gracias, Vale, ya esta, arreglado el problema, poquito faltado, en fin, lo he dicho, que estaba yo ahi con mi mod y tal, y bueno, pues a ver si ya funciona, lo que he dicho es que hay que hacer mas satélites, un monton de satélites, porque cuanto mas tienes, mas probabilidades tienes de ver asteroides con recursos, entonces vamos a hacer satélites a saco, como si no hubiera un mañana, vale, bien, 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 esto podéis guardarlo ya en el almacen y eso, como dato, antes de que se jodan por estar expuestas al espacio, estaria bien, la verdad que lo guardarais, sinceramente, vale, la situación del empire y eso no ha cambiado nada, asi que seguimos igual, vale, ha perdido el empire, usted se puede ir a curar, quizá un día de estos, no?, segundo, eh?, bien, se puede ir a curar un ratito, antes de que se muera, puede alguien curarlo?, tambien estaria bastante guapérrimo que aquel le curara, o la curara en este caso, la del robot, que se preocupa mas que las personas, vale, lanzamos satélite, y, lanzamos satélite, bien, tenemos dos mas, raro seria que no viéramos nada, porque no se, es como, no se si es por tiempo, o, o como?, deberia salir un evento, en el que este dice, has descubierto una, por cierto, me voy a quitar el admin, porque lo estuve usando para probar, el admin, el modo de desarrollo, vale?, lo quito y ya esta, nos quitamos de problemas, deberian salir asteroides de jade, asteroides de componentes, de todo, sabes?, ahora con el modeste, digo yo, no se si se puede poner en mitad de una partida, eh?, eso ya no lo se, igual hay que regenerar el, el campo de asteroides o algo yo que se, pero bueno, ahi esta, y no se si habrá que construir mas de estos, eh?, o solo con uno, es que claro, esto no me ha quedado muy claro, floor the outer space and suitable place for exploration, claro, pero el satélite que hace?, claro, yo quiero saber lo que hace el satélite, exploración espacial, es que yo creo que cuanto mas satélites saques mejor, eh?, ponia algo en la pagina del mod, que cuanto mas satélites hagas, mas, lo que no se si se refiere, satélites satélites o satélites como tal, supongo que son satélites tal cual, presupongo, quiero yo presuponer, lo que pasa es que consumimos los, los componentes que nos hacen falta, habría que ir a comprar mas, el enfoque es que ahora que no tenemos el empire, conseguir plata va a ser odisea, eh?, vamos a tener que llevar unas cositas para vender, lo que no se es que, arroz, patatas, que tenemos dos mil, por ejemplo, se ha quedado muy poquito dinero eso, la 0.80 creo cada uno, nos saca mas de dos mil, menos de dos mil, o sea, para hacer chenfuel habrá que vender, ah, bueno, llevamos al del rimatomics, no?, pero no ha venido aun, o no?, pero no me acuerdo, si le llame, creo que si le llame, para venderle el chenfuel, verdad?, que tenemos aquí ocho mil, de combustible, bueno, vamos a ver, vamos a ver, ¿estáis investigando lo que tenéis que investigar?, veo que no, no hay nadie investigando, por algún extraño motivo, alguien prefiere GROW y PLANCAT, antes que investigar, curiosamente, aquí, siempre hay un nuevo activo, es�o que es un t鹓s por la una manera. bueno, ha hecho ya el cacharro este del cerebro, creo que si, no?, , vale, era, él tenía, vale, ship?, vamos a guardar, y vamos a ver si le les podemos poner la operación, y que lo opere, lo opere, madre que se me equivoco, tiene un nombre tan raro, A ver, a ver, a ver. Bainestoper, painestoper, painart bien, pín, pim, 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 pim. Espera que no se le puedo poner. Bainestoper. Y que lo opere el mejor doctor que ser, eh. Ha llegado el Tematómics. vale, ha sido con su magnífica mandíbula mágica de la hostia, de ultratech va a ir a hablar con el de Arimatomis va a venderle cositos y comprarle cositos a ver, ¿cuánto me das por el chainfue? 14.000, por todo el chainfue y me vendes 29 componentes uff, carito, carito el señor bueno, ¿cómo venden 2000 de plastil? no hostia, 28.000 pedazos 2000 a ver yo tengo 5000 a que es menos 2000 a ver menos 2000 y me da 7.000 pelas, ¿vale? tenemos 5000, malo sería menos que ganamos sin plastil que más le puedo vender 500 de chainfue y que podemos comprar 5000 cada home nuclear podemos comprar nada uranio uranio tenemos un porrón pastillas estas por si acaso alguien se intoxica dinerito y componentes 8.000 de plata más lo que pasa es que el plastil se podía fabricar, ¿no? por una investigación bueno, ringfeller pero sí, plastil podemos hacer plastil vamos a hacer otro de estos me falta una gacharra creo del ringfeller super whiff tenemos uno no, tenemos las tres claro, lo que estamos haciendo aquí es decirle que hagan y como se hace el plastil ese autoclave vale, cubre plastil paraparara y como es donde sacamos el plastil no curado fabricato bench ah, que se hace aquí en el fabricato aquí vamos a ver sí, pero de dónde sale el plastil este uncure curado porque esto tarda la vida vale parece ser vale, pero de dónde sacamos el uncure plastil esa es la cuestión porque aquí haces el plastil directamente vale, pero tiene que haber un cacharro que produzca el plastil salvo que nos haga falta no, lo tenemos todo ya si también recomposite hacer autoclave no entiendo y a la máquina no puedo decirle que haga otra cosa que haga plastil rayante bastante rayante no sé, vamos a hacer un poco de cada uno a ver si teniendo algo un cure pero ¿dónde sale el uncure plastil? esa es la cuestión ¿dónde hago yo el uncure? no entiendo no entiendo sinceramente tengo un problema no me acordaba cómo hacer esto al de Fabrication Bench pero en el Fabrication Bench no hay un cure o sí soy imbécil puede ser este que es que sea que se llame así centileno centileno vale, hay que hacer centileno puede ser que se llame así y se haga no curar el traje metero en la máquina puede ser muy probable pero bueno primero que hagan los trajes espaciales que es lo que tenéis que hacer no sé qué está haciendo a Sirus en vez de se pone a cocinar en vez de fabricar esto que tarda años haciendo lo que le da la gana como siempre como no el casco lo tiene ya casi hecho encima, ¿sabes? y se ha puesto a hacer el traje maravilloso maravilloso vale, es centileno lo que pide que se hace muy rápido que se hace muy rápido que se hace muy rápido y si hacemos otra refinería puede ser la refinería puede ser el goden yo creo que esta refinería va a venir bastante bien energéticamente nos sobra energía bastante mucha energía 17.000 ahora mismo y tenemos ya ahí un palote más casi tenemos el reactor full y porque no han hecho más no tenían ganas de hacer más Pan, 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 pan. Están metiendo aquí el dinero. Oye, lo podemos hacer aquí. Lo podemos hacer aquí. Es que esto está muy cerca de la salida, pero... El almacén. Aquí podemos hacer cajitas de estas para borrar espacio. Tienen que ser de cosas que tengamos un montón. Que ya tenemos todo metido. Cuidado, que acero me queda poco. Ahí sí, mira. Mira, por ejemplo, de mármol podemos hacer aquí un almacén. Para ahorrar espacio. Por ejemplo. Nos ahorraríamos cuatro huecos. Cinco. Ah, por cierto, no ha operado así. He quitado ahí dos pinstoppers. Vale. Veremos si esto le puede salvar. Porque no tenemos ninguna operación para repararle el cerebro, ¿verdad? Igual sí. No neurocure framework. Neurocure framework. Te crean el synthetic nanoprinter. Ojito. Y hay un cacharro que te fabrica. Synthetic nanoprinter. Aquí. Hay que llegar hasta aquí. Vale. Bueno, es baratito llegar hasta ahí. Lo único que pide, que pide. Synthetic repair. Repair synthetic organs. Este sí va a costar bastante. Pero bueno. Tampoco es tan caro. A ver si acaban ya de investigar lo que tienen que investigar. Porque no hay nadie investigando. Como siempre. Sip. Dejate de plantas y de movidas también tú. Que no sé que está. O sea, no sé que hace Semra. Semra está pelado. Y sí. Como siempre estaba operado de cerebelo. Ya está drogado. Del pain va igual. Seguimos igual. Incluso a él no le he puesto esto. Pero bueno. Por lo menos tendrá menos dolor. Y irá un poquito más rápido. Haciendo cosas. Le han quitado las armas. Por algún motivo. Va despacito, despacito. Todo despacio. Es así lo que terminas. Qué velocidad de crafteo tiene esto, tío. 116. Le podemos enganchar otra. Otro de estos. Yo lo veo. Perdón. Quitamos la lámpara esta. La ponemos. Bueno. Lo pongo aquí. Otro aquí. Y otro aquí. No sé si se acumularán los bufos. Pero es un. No sé cuánto por ciento más. En principio. A ver. 10. No. 6 por ciento cada uno. No sé si se acumularán. Vamos a probarlo. No sé si se acumularán. Y ya está. Se acumulan bien. Pam, 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 pam. A putar es que no tenemos el bono de investigación de los pueblos que nos daban 700 de investigación de golpe. A ver. Un poquito. Habemos perdido muchos recursos ahí. En ese mod. Ha sido lamentable. A ver. Sube. Sube, o no sube. Antes de que hagas el otro. Sí, sube, sí. Vas sumando. Bien, bien. 112% con dos toolcabinets y tu tienes estar 132 bueno, 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 espérate que igual hago otro es que habría que haber convertido en una sala de esta solo fabricación pero bueno, aquí es que no tenemos espacio, podría ganar dos líneas más haciendo esto vale ganaríamos otro juego aquí para hacer otro de estos remodelación de la base y si hacemos esto ganamos otro incluso bien, 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 vamos a poner aquí otro cabinet de estos y otro cachivate muy bien, muy bien muy bien, muy bien muy bien, muy bien y unos suelos de mármol por aquí, un suelo de mármol por aquí y otro aquí que te he visto que no tiene suelo y aquí podemos montar otro de estos y aquí otro de estos y iremos más rápido aún haciendo las cosas bien, 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 bien búst no sé hasta qué punto puede búfbar eso, metiendo movitas esto está picado ya, uy mira hemos encontrado acero aquí, que raro, hacemos otra refinería aquí, estamos consumiendo el componente, pero como estamos fabricándolos al mismo tiempo nos da bastante igual, el avión lo llevaremos a tener un día de estos, vamos más probable vale, lo ha sumado, 12, 2x2, no, solo puedes enganchar 2 parece, no sube más, no, esto ya no se engancha nada o no llega por algún motivo por distancia, que no llega por distancia pero este si llega pero ya no le puedo meter más, vale, voy a ponerlo aquí, para que sube aquí por lo menos, y tu en teoría si me dejas ponerlo otra vez, poner otro, pero es que no llega a ningún lado, aquí mismo, madre mía el pasillo del averno a ver ahora, nada, no suman, pero puedes tener 2 de cada, vamos a ir engañados, pues lo quitamos, esto lo dejamos, esto lo dejamos porque suma aquí, por lo menos es que si no sería una locura, piensas a meter ahí cabinets y eso para de subir, lo bueno a ver, déjale acabar a Sirus el casco, no pongas a hacer cosas, porque Sirus no ha acabado el casco y tú, Bing, te puedes ir a hacer la barrita que han dejado allí sin hacer, no se me está bien, lo ha pasado no se me está bien, no se me está bien ah ya, ha echado un buffo a alguien y le ha dado un chungarrimo de esto donde está hay que curaba esa movida este no te pa que no la cojas, no la cojas que no la cojas madre mía, santísima bendita de crista nada, venga, llévalo a pitar, si lo salga a curar instantáneamente venga ahí voy le ha dado el bajón mágico ese, no se porque ese personaje le da el bajón mágico cuando invoca a los bichos esto supuestamente te cura ¿por qué no has podido echárselo? me pregunta, me pregunta de serie ah, porque tenía muchos niveles de cansación, vale, vamos a quitarle de los bichos para que no le vuelva a pasar y ya bastante, bastante tiene con lo que tiene taip vale, tenemos dos tracks de pacael mágico, mayores y señoras y más deberíamos poder tener a tres investigando pero no sé por qué no puedo tener a tres, solo puedo tener a dos no me deje usar esta mesa lo cual es maravilloso si lo pensamos bien salvo que esta mesa no esté conectada porque esto solo se puede conectar a dos entonces la investigación como pide que estamos haciendo pide en el analizador de la verna ni que estamos investigando puede ser que esto pida que te enganches al multianalizer y como solo tenemos uno puede ser que esta mesa no funcione por eso y solo puedo investigar dos personas es muy probable lo problema es que no hay hueco para otro esto lo podemos poner aquí quizá esto lo puso para que llegara a los dos sitios quizá sabemos aquí está enganchado así se engancharon un multianalizer pues no sé por qué no puedes usar esta mesa ahora sí ahora sí deja estupendo me parece maravilloso no hace falta que quites la papelera no te molestes uranio vale están haciendo el uncured vale vale es el plastil ese vale es que le llaman plastil no pone hacer uncured plastil vale te dice que hagas plastil directamente entonces esto crea el uncured que el dragonfly ha pasado de completarlo por algún motivo y entonces eso es lo que se transforma luego en plastil en la máquina la metan aquí y se hace interesante interesante todo consume esto 1200 bueno bien bien vamos avanzando lentamente pero seguro como digo siempre habría que hacer otra mesita para dinero aquí mismo vamos a copiar las settings de esta mesa copy settings paste settings quitamos el mármol bueno no hace falta porque es tan crítico debería meterlo aquí directamente no sé por qué no lo están haciendo poco a poco es que son muchos de mármol es mucho de mármol que mover 3000 antes de iros a dormir tú vente aquí y viste robot venganse para acá es tan crítico claro te prefiero a meter maneras de plutonio en el reactor dejamos esto encendido apagamos no creo que nos da tiempo, si lo hace rápido el reboto tienes que meter las dos barras y tu conectarlo rápidamente barra puesta, enciende damos la temperatura si no explota el rector no creo, supongo que tenemos suficiente refrigeración aguanto que bajar un poquito la barrita vamos bien, en los límites aceptables vale me gusta podéis apagar esto como no, ni siquiera lo habéis encendido pero bueno bien tengo dos barritas por meter ahí para tenerlo full producción 61.000 vatios de extras, esto igual explota un día esto igual va a reventar no se, igual hay que hacer otro transformador lanzamos satélite lanzamos satélite lanzamos satélite ahora mira, el space x mira, 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 ya ha salido uno de jade mira, mira, está funcionando gente no me ha avisado de ninguna manera no me ha avisado de ninguna manera o yo no lo he visto pero están saliendo esos asteroides de minerales al uso bien, 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 bien solo nos falta que nos haga uno de componentes si para allí voy las tenía de dejad bien, bien, igual sale un mensajito arriba no me he dado cuenta esta hunting dragons hay unos rodores ahí dónde están el dragón un muradito con el que tenemos nosotros pero este es más pequeñito, este es más joven y obviamente no tenemos inspiración de Tameo, ¿verdad? lo tiene claro que Loading, lo tiene Loading que encima tiene Tamin 5 tú pides Tamin pues Tamea no, 9 se vaya a comer, se vaya a comer aquí como siempre sabes que es el túnel de la muerte pues es el túnel de la muerte donde los dragones cazan esa mala costumbre bastante mala costumbre mira, Loading ha ocupado todos los espacios de fabricación ocupa este, ocupa este, este ha ocupado también este creo no, este Dragonfly, que no ha acabado el pastil parece estupendo me parece maravilloso vale, le quita el trabajo a Dean, se pone a hacer aquí un Vélez de Brannion, quieres ir a hacer lo que estabas haciendo ahí arriba no hagas pellets no déjalo ahí, vente para allá deja el bidón ahí radioactivo me suele llevar a aquí para hacer lo que debes que hacer déjate de me gusta, voy a saber cuánto hace por cada crafteo 25, o sea, hace un blastil por cada ahí va este a meterlo en la máquina ahí va este a meterlo en la máquina a ver ya dejamos a Dragonfly y haga lo que quiera vale, vamos a ver cuánto tarda y cuánto hace de plastil cada 12 horas en hacer no lo sabemos no, era plata, no era o hacer era, ese es plata, macho era un muro de plata ojito, eh era un muro de plata es porque aquí no hay electricidad ah, es que alguien ha decidido quitar esto de aquí es infinita sabiduría alguien ha decidido cortar aquí el cable, vale muy bien, me parece maravilloso la verdad vale, han vuelto pero dos droiders que mandamos a decir que me faltaban droiders remontar el hospital no, 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 no Gracias por ver el video. Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Pensad vosotros. Yo creo que vamos bien. Vamos a tope, a full de power. Al tener dos refinerías, igual habría que hacer más povos de estos. Y esto está en la vida en hacerse. Hay que hacer aquí uno más. Porque son dos millones de tesoro y luego de ahí, ¿vale? Va a tardar eso en secarse la vida. Cuando se seque este, quitaremos este. Creo que incluso podemos... No, no hay. Este lo volaremos porque lo puse para que se regenerara, ¿vale? Era un poquito cheto eso. Y cuando se acabe este, pues ya meteremos dos mal de estos aquí. Ya está. No hay mucho petróleo, pero tenemos aquí ocho mil. De tres mil quinientos. Miramos en contra plastil. Es que tampoco necesitamos hacer plastil de este sintético, ¿no? Creo que es un poquito absurdo. Teniendo ahí depósitos subterráneos de plastil. Vamos a ver cómo van los satélites. Mira, 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 mira. mira que bien, realizado, realizado, el asteroide bien amado, oh, gran asteroide de componentes, viaje, tremendo viajecito vamos a hacer aquí, vale, hay que llevarse, lo mismo de siempre, hay que llevarse, en fuel, 500, por si acaso, va a llevar, si, 500, hay que llevarse 300 de metal, y dos componentes, no, o tres componentes, eran cuatro, vale, pues vamos a ello, load, y las pilas, y las pilas, que luego pasa lo que pasa con las pilas, primero vais a tomar una pila cada uno, no lo necesitáis, pero hay que estar atentos a los robots, vale, metéis esto, metéis 500 de chenfuel, metéis 10 baterías, no, 20, ahora para 100 robots, no me hace falta, 3 componentes, 400 de acero, por si las moscas, y ya estaría, ¿no?, al principio, 0, chenfuel, sí, y los componentes, los componentes, bueno, están tres, vale, ahí, pasado, tirar, millas, No vamos a picar componentes a saco. Esperemos que el asteroide tenga 200 millones de componentes en su interior, para hacernos el C5 Galaxiii. Vale, después de esta canción tan cutre, vamos a ir a proceder al asunto. En cuanto a su carga en esto, hagamos de minería de asteroides de componentes. Bonita mal, la verdad. Este sigue aquí haciendo sus componentes, más trajes espaciales. Es que vamos a tener que hacer luego armaduras de catafracto. Estos son simplemente para los droides que trabajan. Para que no se mueran. Vale, os habéis metido ya dentro esos que está cargado, no? Vale, vámonos. Guardamos previamente, por si que la sea, y esas cosas, ya sabéis que puede pasar. Veo maximum range. Estupendo. Por qué? Vale. Porque es más de 500 de fuel. Vale, tenemos un problema. Hay que meter 1000. En el avión, en la nave. Vale. Vale. Hay que hacer un full. Uff. Vale, tres componentes, 500 de acero, y veinte baterías. Bueno, vamos a probar. Y ya hay que hacerlo desde el planeta. Vamos a probar. Si llegas, debería llegar, no debería, o debería, 1000. Vale, lo sería. O tras acargar el coin, me calculo yo mal la asistencia. lo que tenía que poner, yo sigo diciendo que tenía que poner un botón supongo que en algún mod se podrá o será problema mío y lo hay, yo nunca lo he visto para poder cambiar la carga de las cosas, una vez que lo cargas poder cambiar lo que tiene dentro, meter más cosas para tener que soltarlo y volverlo a cargar dentro otra vez que es un coñazo, tardan la vida porque solo carga uno encima, no cargan los dos un poquito tonto oye, esperate, porque claro, ahora no hemos metido a los robots ahora no vais a entrar, verdad claro porque soy imbécil porque soy estúpido pero ahora hay que meter las cosas otra vez no hagas nada a tu rollo que acabamos hoy el asunto a ver load vosotros dos déjenme se me olvida que en los cohetes no puedes meterlos después con los aviones los aviones está bien hecho porque puedes meter a la gente después de cargar el avión aquí no te deja una cosa que no entiendo pero ahí está 520 vale 150320 ahora sí ahora estamos en donde tenemos que estar ahora sí que todo está correcto cuando se suban podrán ir a las tiroides de componentes a trabajar te podrían mandar un droides más desde aquí también es verdad también es una verdad bastante gorda la verdad porque tenemos a droides de 0 y droides de 1 aquí que están de chill bueno están trabajando pero ahora mismo no me hace falta que trabajen aquí podríamos mandarlos de hecho los voy a mandar ponte esto ponte esto y esto y aún vais al space que creo que podéis llegar directamente al asteroides i'm in space tenemos manufacturing que lo estábamos haciendo porque te daba mejoras de la fabricación vale ahora que vamos a hacer ahora que es lo que viene que es what is this esto previene mi pregunta es esta armadura sirve la de trooper al espacio o tenemos que estoy por subir un droide de estos a ver si se muere con el warcast que he puesto o hay que hacer los especialitos reconarmos bueno mientras que probamos vamos a hacer esto vamos a intentar llegar hasta aquí para curarle el cerebro a a ship y y vamos viendo creo que voy a mandar uno de estos al espacio según ellos si se muere pues ha muerto a ver hacemos un cohete rápido y lo mandamos de vuelta luego ya lo hacemos otro y le mandamos suministros o sea que tampoco no pasa nada si vamos a recoger componentes por un tubo espero en el asteroide espero que ese asteroide esté llenito 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 pero llenito profundo de de componentes espero que no tenga tres nada más porque si no no cunde el viaje de hecho hay que traer combustible a la estación otra vez hay que hacer un un refuel de la estación bastante impotente la verdad venga tira tirar venga 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 el juguete vamos curso venga que vas despacito baja tu bola y me encanta este modo vale tú llegáis al maldito no puedes llegar al asteroide ¿por qué? pero puedes llegar a alguno o sea el de oro si llegas pero es porque te pilla lejos en ese momento o porque decides tú que está muy lejos y no vamos a llegar porque ahora mismo la estación está está al lado ¿no? what a fuck no podemos ir no te creo desde el planeta tampoco claro porque no tiene combustible suficiente me estás diciendo que no puede ir al asteroide ni siquiera de la estación espacial está full de combustible ¿no? fijamos al asteroide y aquí sí o sea aquí no aquí sí ¿por qué? no entiendo vamos a tener que hacer una nave espacial para ir ahí gente no estoy seguro de si llegará terrible terrible esto que acabamos de presenciar estoy contento ¿me vas a hacer investigar la nave de transporte de 12.000 para ir ahí? no te creo no te creo puede ser que sea porque son del mod porque a otros sí llegan a otros asteroides sí llegan pero estos son del mod y no sé como que están más lejos o no sé llegan hasta la luna tío ¿dónde estás contando? qué sentido creo que es eso que es abuguelo al meterlo después del juego contigo después de haber iniciado el juego bueno confiemos en que va a salir otro por ahí más cerca en el momento se lo hay uno es putada eh a ver igual haciendo escala me refiero en un asteroide este por ejemplo mismo haciendo escala allí es que son dos viajes es que son dos mil de combustible solo para un viaje por cohete si es que llega es que igual de bueno sirve y es un gasto es absurdo de material bueno vamos a probar venga tiene solo dos DC de 99 y de 48 99 y 48 ¿dónde estáis? que no veo más coño esos no son delirio de uno delirio de cero y delirio de uno vosotros subir os lleváis diez componentes a cero porque va a hacer falta ¿vale? llevaros mil y combustible si cabe lo que quepa seis mil no por dios ah que os caben seis mil de combustible bueno no menos me va a hacer mil dos mil dos mil locura gente y el locurote sí, sí, sí va a hacer falta hacer el taladro este y alguno más menuda producción petrolera que vamos a tener que hacer bueno, o sea que lo de la estación no nos sirve la estación la voy a usar para probar para construir la a ver, te llevan de mil te llevan las baterías es que es de prueba solo igual no podemos ni hacer eso que yo planeo hacer le van de 500 de metal joder, macho 20 mil 3 500 norki se muere venga, otra vez vamos allá programas espaciales intensita space program min, por favor puedes acabar de hacer ya esa barra que tienes ahí muerta del arco de hace 20 años para que los demás puedan trabajar a gusto la pregunto como curiosidad simplemente lo que le has dejado a punto de acabar la barra y tendríamos full ya el reactor tenemos full el primer reactor el primer reactor que vendrán más en un futuro pues es posible que sí es posible que no no lo sabremos habrá que hacer uno de estos de la nave espacial es lo más probable ya no hemos sacado ninguna de las que son reactivas las que están dentro están a tope calentito ¿habéis cargado o no? ¿y vosotros? ¿seáis dentro de la nave ya? ¿quién llegará primero? tun 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 la cosa es los asteroides estos pantos a la misma velocidad no hay que pillar uno que vaya más o menos a la misma altura que este para hacer el salto este de aquí este es el deseado creo ¿no? va más rápido un pelín más rápido pero bueno si el salto lo hacemos rápido no deberíamos tener problema la cosa es luego del asteroide a la tierra no llega creo aunque para volver debería ser relativamente más fácil espero que no haya que hacer otro transbordo sería estupendo y mágico puede ser que perdamos cuatro personajes antes de hacer toda la operación esta que vamos a hacer aquí de turbia espacial voy a guardar ¿vale? porque estoy viendo venir ¿vale? ¿dónde está ese asteroide glorioso? no llegamos a ninguno pero a ninguno de los que están cerca ¿eh? vale podemos ir a este y aquí probar vamos a probar a construir un cohete ahí a ver si podemos de ahí del oro que está cerca uy 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 que va a salir algo turbio ahí dentro ahí no hemos metido uno de estos en el cohete bueno ya lo probaremos una escape pod turbia bastante turbia ¿vale? ¿me acerco? creo que hay que romperla vale no ha salido nada de ello excelente vale tenemos 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 el cohete ¿vale? y ahora aquí vamos a construir otro cohete cárgalo pull madre de dios es que es que cuidado ¿eh? vamos a cargarlo a la mitad vamos a dejarlo como está a la mitad tremendo ¿eh? es que nos podemos llegar a quedar sin combustible ¿eh? bueno que tenemos ese asteroide aquí como como punto de salto no muy convencido de ello estoy creo que es este que está aquí ahora mismo estamos al lado pero se mueve más rápido que el otro vamos a tener que hacer hasta ventanas de salto y todo madre de dios un cintito claro estamos sin componentes para el cohete allí todo depende de que salga bien el salto y llegue la otra nave aquí que lleva diez componentes y se puede hacer aquí otra nave irse al otro lado y después hacer otra nave allí y volver con todos aquí no sé yo si hemos extraído suficientes pero bueno con tres tres sí en teoría sí en teoría nos sobran seis componentes en choria cargamos cargamos chenfuels por favor aunque se fue lleva dos mil chenfuels nos da con dos mil tenemos chenfuels bien y por qué solo lleváis dos baterías los he metido allá chenfuels venga hasta adentro curso que chipea se lo he cargado uno macho son dos y se lo he cargado uno joder ¿y porque habéis dejado dos baterías ahí en el suelo algún motivo especial segundo bueno se los come ya está a cargarle el chenfuels que queda y arriba del chi para adentro para adentro lounge donde está el asteroide de minerales ya está toma por culo ya no llegamos gente no hay manera de llegar aquí no sé se nos deja no me deja de ninguna manera estamos aquí no me deja de llegar a ninguna asteroide pues solo puede llegar al de oro se me dice que está más lejos de lo habitual la cuestión es ¿cómo calculo yo las distancias de aquí? porque veo que no están muy bien hechas a la luna llego pero la luna no me va a servir como punto de salto o si podemos probar a las malas podemos volver a las estaciones dejarlos allí y mandar combustible para que puedan bajar vamos a la luna gente a esta misma terrible pero vosotros no nos he metido en un cohete es terrible no puedes llegar al asteroide deseado por algún motivo ha llegado la luna we are on the moon principio estamos en la luna no sé dónde está la luna split settle bueno 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 que aquí hay recursos también no hostia que guapo que idioma de la luna bueno este es atraposo aquí a que lo pienso estáis atrapadísimos podéis crear esto como mucho pero no podéis hacer el cohete el cohete lo tiene que traer otro grupo otro cohete que va a ser este que os va a llevar componentes de momento y 500 de chenfu o 700 va a ir solo el cohete no voy a mandar a nadie a este es que lo mandamos cuando sepamos que es seguro que vamos a llegar a las terroides de componentes es terrible oye y me pregunto ¿habrá ¿habrá petróleo? ¿qué es lo que da aquí? bueno mientras ya tiene que hacer componentes por mi para mi persona a lo menos vamos a sacar algo de componentes de todo el gasto que hemos tenido por lo menos lo que hemos gastado lo vamos a recuperar porque hemos gastado una cantidad bastante grosa unos 20 o así es lo que hemos gastado ¿no? más o menos o por ahí no sé ahora ya anda el tema me he puesto la asteroide ahí como mira lo que hay aquí pero no puedes llegar no llegas no llegas no puedes pasar aquí vamos a recuperar todo lo que hemos gastado y más la locura esto vale estos están ya metidos falta que llenen este este cohete a ver si lo llenan ya faltan 100 Shenfue que los llevas tú ¿verdad? sí se lo lanzamos para que hagan un cohete y prueben a ver si llegan a es la stupid moon a ver si llegan al sitio por cierto el de aquí es para explotar estos un poquito un poquito mucho igual deberíamos hacer aquí un huequecito para meter las cositas como dato para meter el Shenfue en el caso de imagínate que hay aquí explotan todo a ver de la caída de la nave esos están aquí esperando la muerte hay componentes 36 aquí ya hemos recuperado todo lo que hemos gastado no sé si habrá más por aquí seguramente dentro de las montañas de las colinas del averno haya más pero si hay más exterior lo vamos a sacar todo no os veo yo que haya mucho más por fuera a la vista bueno ah, pues algo ahí va el cohete ahí llega ahí está vale 1300 nos da y esto lo llenamos con 1000 por los loles ahora cuánto acaben de picar bueno por lo menos por lo menos no vamos a traer no es poco 48 56 creo que vamos a coger al final no, más 72 62 creo si 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 yo estoy contando bien 54 60 60 vamos a pillar 60 clavados de componentes de la luna bueno podría haber sido 200 pero bueno lo compro como animal de compañía esto el stockpile va de aquí dentro 60 63 componentes no sé no sé que no era rápido o al menos no lo parece te puedo hacer una base aquí para que tienes que tener a todo el mundo con traje no tienes 100 de temperatura siempre ojito todo eso va a ser para la leche pensaba que no estaban implementadas aún porque decían que eran como para el roleplay pero vamos el roleplay no aquí hay recursos macho esto no es roleplay esto es también farmeo hay un huevo de hierro aquí de acero mira mira lo que hay y lo que habrá y lo que habrá lo que os diga mejor modo de todos los que hay ahora mismo para mí de lo mejorcito he visto ya en rigua vale ahí está protegido el chanfuel está protegido el alijo de objetos vale bien bien good very good vale pues ahora podemos cargar esto y comprobar si de verdad nos faltarían componentes o otro envío de componentes desde la base de tremendos tres componentes y igual llevarles 500 más de combustible cuidado ahora estamos quedando sin chifuel ya ha salido algún otro de componentes no seguimos con el mismo vale órganos sintéticos bien 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 vamos a sintetic repair sintetic repair si tenemos componentes aquí para que voy a mandar 200 aquí ahora mismo vamos a pegar que los recojan todos lo que se hay que llevarle si es combustible eso es inevitable los componentes no hacen falta pero el chanfuel sí ahora vamos a aquí además hay que mandarlo antes de mandar esto hay que traerlo primero el 500 hay que traerlo aquí y luego para asegurarnos que podemos volver quiero pensar que desde aquí igual si llegamos al asteroide porque tienes que tener una base es como tienes que tener una base en la luna para poder llegar al asteroide más lejano yo que sé quiero pensar que no es un bug pensarlo fuertemente que no es un bugardo y nos ha hecho ilusiones con el asteroide ese yo quiero pensar quiero pensar en eso vale está cargado esta movida o no tengo un frío gente vale está cargado lanzamos aquí a ver mientras se está haciendo la investigación no se ha ni tan mal estaría bueno que si tú pusieras aquí investigación en la luna por ejemplo te diera un bono por esa en la luna no sé yo creo que sería una buena idea que puedes hacer aquí como una colonia científica tendría tendría sentido que te diera un bono a la investigación por tener dentro de lo que es el bioma de la luna la mesa la mesa de trabajo estaría bastante no sé si algún día lo ven o lo que sea los creadores de este mod y me entienden espero que cojan la idea ha llegado a sonda ahí está vale cargamos nosotros todos todo el chenfuel bueno tenéis que ponerlo primero en el almacén venga irá a ello procedan que si no no me lo coge lo mejor es que respira el robot ¿lo veis como que respira? es lo mejorcito las baterías de droide componentes os lleváis seis el acero uy el acero espérate bueno el acero tenemos aquí lo picáis aquí reutilizamos los los materiales que tenemos ahí en nuestra exposición y ya está aunque yo vemos 300 no nos sirve sin problema vale el robot se ha ido a la punta que alguien recargue a este robot meterle una batería se nos mueren los robots pero sin batería el otro y este no este se ha cargado vale no entiendo por qué se te ha cargado y este no se ha quedado se han comido las baterías que había en la nave igual se han comido las baterías ¿dónde están las baterías que tengo yo? no las veo es que me queda alguna a ver yo ya he hecho un par de ellas a ver aquí creo que se 10 tenemos baterías de droide 70 o si tenemos 70 ¿dónde están? aquí nada que locura por dios ¿cómo se le? vale ah vale me acuerdo hay que coger una batería pilla una y cargársela hay que cargarla manualmente y esquadroid vale y recher hay que vaya tirando con su vida vale ya está cargadito vale ¿cómo vamos de 600? bien puedes dejar de picar ya guardar cositas y nos vamos y veremos si de verdad merece la pena o es un fiasco el asteroide ese porque no ha salido más vale hay uno solo solo escribiendo uno así que vamos a ver tool tool dolce en fuel la batería los componentes te llevas 6 y el steel te lo llevas 400 a cargar tremendo tremendo sin funcionar hay que hacerse tremendo recorrido hay que hacer un montón de cohetes macho porque luego de allí habrá que venir aquí hacer otro cohetes subir todo otra vez y lanzarse al planeta porque en aquel planeta si llegas lo que nos sobra es el punto de anclaje del el punto de anclaje del del asteroide eso nos sobra pero bueno ahí está tendría más sentido poder usar ese porque está al lado pero no me deja por algún motivo me confirmo que si puedo construir la nave en la estación espacial con lo cual maravilloso estupendástico todo nos sirve como un puerto de construcción de la estación así que bien cuando tengamos unos cuantos troides que vayan construyendo aquello Félix se ha quedado embarazada como es posible que te hayas quedado embarazada otra vez si tenías lo que lo quitamos porque necesitábamos tripulación vale 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 estamos estamos on fire probemos llegaremos creo que no efectivamente no ha llegado más el asteroide gente o la luna por algún motivo no me deja ir al asteroide pues nada cargar todo y nos vamos cargar todo y nos vamos pero no aún tenéis que guardar esto otra vez nada abortamos abortamos misión del asteroide hasta que tengamos naves y supongo que la nave supongo que la nave llegará hasta ese punto quiero pensar que funcionará yo se lo reportaré al creador y le digo oye me dice que está fuera de rango el asteroide hace rato puedo ir a todos menos a eso de hecho voy a ver si alguien se lo ha dicho y no me he fijado yo es muy probable haya que hacer un fix o lo que se estamos aquí gastando recursos como gilipollas no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que es un submod, ¿vale? O sea, tener en cuenta que ese asteroide es de un submod. No es el mod principal, ¿vale? Entonces puede ser que al meterlo ya en una partida ya generada le haya dado un chungo. Pues sí, es muy probable. Es muy probable. Vale, estamos más cerca de curar el cerebro a Shipper. Va, un pasito más cerca de hacerlo. Vale, la vamos de vuelta a la planeta. Tenemos aquí ya un inicio, por si las moscas, que ni tan mal. Vais a volvicionar. Al planeta. Bien, me gusta. Así que de momento. En fin, yo me voy a ir a comer, gente. Vamos a dejarlo por aquí ya. Y bueno, de siempre, muchas gracias por estar viendo la serie, los que lo veis, ¿vale? Y ya sabéis, like y suscribiros si queréis más. No os voy a decir nada más. Tenéis mi canal de Twitch. También estoy jugando ahora mismo Giscón. Estoy jugando Zumboy. Estoy jugando Final Fantasy 7 con un mod que estamos ahí avanzando. Y nada, ya sabéis. Like, suscribiros. Y de verdad, muchas gracias a los que seguís viendo la serie. Adiós.